El joven, quien protagonizó un aparatoso accidente en el barrio San Vicente de Asunción. El joven perdió el control del vehículo, chocó contra un árbol y después terminó contra la muralla de una vivienda. Afortunadamente el joven salió ileso. Un automóvil que circulaba sobre la avenida General Santos con dirección norte, protagonizó un aparatoso accidente en el barrio San Vicente. El hecho se registró en la intersección con la calle Ecuador, donde el conductor perdió el control del rodado por motivos desconocidos. E impactó por dos árboles. Uno de los troncos sirvió de rampa para que el automóvil volara contra la reja de una vivienda que se encontraba a dos metros de altura del nivel del asfalto. Afortunadamente el joven que iba al mando del vehículo salió casi ileso y fue rápidamente asistido hasta un sanatorio privado. Aunque el percance dejó serios daños materiales. En el hecho intervinieron agentes de la comisaría 14 metropolitana. Se trataría de una persona de sexo masculino de nombre Cristian Iván Marecos. Es paraguayo soltero, 21 años de edad. El mismo se encontraba al mando de este automóvil de la marca Toyota modelo Alex. Y así como usted estaba mencionando, hace dos meses atrás ya tuvimos un percance sobre esta misma avenida, en esta misma intersección. Y como saben, es una avenida muy transitada y normalmente los automovilistas transitan a muy alta velocidad. Gracias a Dios no ocurrieron lesiones graves, solamente estos daños materiales que le ocasionó al vecino acá de la casa. Que también se hizo todo como corresponde. El asfaltado está en el hospital para mejor atención, ¿verdad? ¿Se le practicó la prueba de alcoteja a este joven? Sí, sí, está totalmente normal, según los oficiales intervinientes. Solamente que estaba un poco asustado el muchacho y se le tiene que llevar inmediatamente al hospital. ¿A qué hora aproximadamente ocurrió este hecho? ¿Ustedes se encontraban dentro de la vivienda? Sí, nosotros estábamos descansando. Eran 3 y 5 de la madrugada, creo que fue lo justo por decir. Y en ese horario escuchamos el ruido y al escuchar el ruido, por supuesto muy asustado, al salir yo me encuentro ya con la imagen, verdad, la escena que era el derrumbe total de la muralla. Y no solo eso, sino el vehículo totalmente destrozado y una persona moviéndose dentro que por lo menos daba signo de vida. El conductor del automóvil fue identificado como Cristian Mareco, de 21 años, y sus familiares se comprometieron a resarcir los daños ocasionados. Manifestó ser el padre del muchacho que estaba al mando de la conducción del vehículo. Él se hace totalmente responsable. Licenciado Mario Mareco, según el papel que tengo en mis manos, se hace responsable plenamente de todos los daños. Y de todo lo que conlleve, verdad, la reconstrucción de todo esto. Pero esto de manera verbal hasta el momento. Hasta el momento de manera verbal. Yo soy una persona que creo en la palabra todavía, creo. Y bueno, espero que así sea, no haya necesidad de utilizar ningún otro medio como para que esto sea resarcido. El 28 de julio último, un accidente similar ocurrió en la misma intersección, donde un automóvil, tras perder el rumbo a una elevada velocidad, subió por un árbol llegando a alcanzar más de dos metros de altura y finalmente volcó sobre la transitada avenida. Se presume que una de las causas de los accidentes es un desnivel existente en la intersección de General Santos y la calle Sajonia, que no cuenta con señalización. Además de la alta velocidad en la que circulan los vehículos por la zona, especialmente en horas de la madrugada.